Y estamos en el sector de sano y sabroso. No, 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 estamos en el sector de sano y sabroso. Bueno pues señoras, hoy vamos a hablar acerca del chocolate. ¿Qué es el chocolate para ustedes saben? El chocolate es una planta que según los estudios ha nacido en Sudamérica y se ha comenzado a propagar hacia el Centroamérica. Son estudios de Centroamérica. De Centroamérica. Y después con el pasar de los años, con el descubrimiento de América, entonces se va a Europa. Y es algo irónico, ¿no? Hoy en día el mayor exportador del mundo de chocolate es Ecuador. Entra también Colombia, entra también Brasil, está Bolivia, exportadores. Pero si preguntamos a cualquiera cuál es el mejor chocolate del mundo, la mayoría de las personas apuntan al otro lado del mundo. El chocolate suizo, el chocolate francés. Pero es que es algo chistoso. Y los italianos dicen, ¿cuál es el mejor chocolate? Uy no, el chileno. ¿Cuál es el mejor café del mundo? El de Colombia. Pero también te dicen de Italia, ¿no? No, no, no. A pie preparado. No, 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 eso sí no. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? ¿Pero qué es el chocolate? Catito, me decías tras cámaras que hay chocolates que no se deberían llamar chocolate como tal. Exactamente. De la planta del cacao se sacan dos cosas, ¿ya? Una cosa es la manteca de cacao y otra es la pasta de cacao. Ya. El chocolate, para que se llame chocolate, tiene que tener manteca de cacao. Hoy en día en el mercado hay varios chocolates que dicen chocolates, pero no tiene manteca de cacao. Lo que tiene es otro, un seudante. Un seudo, un seudo manteca. ¿Qué es un seudante? Para la gente que obviamente... Es otro tipo, es otro tipo de materia grasa que le agregan la pasta de cacao y azúcar, ¿no? Perfecto. Un buen chocolate, ¿qué tiene que ser? El chocolate normal es manteca de cacao, pasta de cacao y azúcar. Ya. Ahora también ha salido chocolate con leche, ahí le agregan leche. ¿Qué es el chocolate blanco? ¿Qué es el chocolate blanco? Es la manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Entonces, pero para que se llame chocolate, tiene que tener chocolate. Y aparte de todo esto, el chocolate tiene bastantes beneficios. Pero, ratito, vamos primero aquí a marcar. Este es chocolate... Este es chocolate puro. Puro. Puro, puro, puro. Este es chocolate purísimo, ¿no? Ya, este es chocolate en polvo. Este es pasta de chocolate. Pasta de chocolate. Pasta de chocolate. ¿Este sería seudante de chocolate? No, este es chocolate blanco. Chocolate blanco. Este acá es chocolate puro, igual que me lo mandaron desde Alto Beni. Ya. Y este acá sería un seudante de chocolate. Seudante. Claro. ¿Este es chocolate puro? En pastelería es muy común ver que te dirían cobertura de chocolate. El 99% de las marcas no son chocolates, son seudantes. Que tienen sabor a chocolate, pero no tienen manteca de cacao. Por lo tanto, no se merecerían de llamarse chocolates. Ah, qué interesante, ratito. Pero aparte, el chocolate tiene bastantes beneficios. ¿Qué beneficios tiene el chocolate? Bueno, pues, además, el flujo de la sangre, del cerebro, aparte de eso, tiene, ¿no? Una sustancia a la cual nos hace dar una sensación de felicidad. Por lo tanto, cuando uno come chocolate, ¿qué es lo que pasa? Te sientes más feliz. Tienes sensación de felicidad. Cuando uno está con el chocolate, estoy triste. Pero si tú comes chocolate, coma chocolate. ¡Felicidad! ¡Cuánta felicidad hay aquí! Miren, tanto chocolate que hay. Ya saben, por favor, vamos a consumir chocolate ustedes en casita. Si usted está triste, está aburrido, sube la energía también. Sube la energía, pero eso sí hay que tener todo cuidado, porque el chocolate también tiene una gran carga de calorías. Perfecto, pero todo lo nivela con ejercicio, gimnasio. Todo lo que se dejaron, está mal, ¿no es? Bueno, pues, así hemos terminado. Nuestro sector de sano y sabroso. Nuestro sector de sano y sabroso. ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad!